Se despide el 2015 e inicia el 2016 con 15 milímetros de lluvia y temperaturas de hasta 5 y 6 grados, con sensaciones térmicas de hasta 2 grados centígrados. Juan Ulises Ochoa, director de Protección Civil, precisó que hasta el momento no se han presentado decesos de personas debido a las bajas temperaturas. Además, destacó que a partir de lunes 4 de enero disminuyen las posibilidades de lluvia y la temperatura comenzará a aumentar paulatinamente.